Este es un llamado angustioso a la prensa internacional, a las ONG internacionales, a la comunidad internacional en general, a las embajadas. Por favor, denuncien que en Colombia está en curso una masacre contra nuestros jóvenes, contra nuestros manifestantes. Son jóvenes que han salido a las calles a manifestarse con hambre por el desempleo y por esa nefasta reforma tributaria con la que el gobierno quiere grabar a los más pobres, a las clases medias, dejando indemnes, como siempre, a las grandes élites para quienes trabajan. Por favor, tienen que hacer la denuncia porque aquí no hay a quién denunciar. No podemos ir a la Fiscalía porque la Fiscalía pertenece al gobierno genocida. No podemos ir a la Procuraduría porque, desgraciadamente, la Procuradora General de la Nación tampoco va a tomar cartas en el asunto porque pertenece al mismo gobierno genocida. No podemos ir, y esta es la mayor desgracia, donde el defensor del pueblo, el defensor del pueblo, el llamado a defender a la gente en las calles porque también pertenece al gobierno genocida. No tenemos ante quién quejarnos, no tenemos ante quién denunciar todos estos asesinatos y todos estos abusos policiales y todas estas torturas a las que están siendo sometidas nuestros jóvenes. Por favor, un SOS para que el mundo sepa que en Colombia hay un genocidio. Miren el tuit que acaba de escribir el expresidente Álvaro Uribe. Apoyamos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Señor Álvaro Uribe, no sea infame. Una patada de un niño de 13 años contra un policía no es un acto terrorista. No es un acto que amerite desenfundar un arma y acribillar a un muchacho por la espalda. No sean cobardes. Usted es un cobarde y con este tuit está incitando a la fuerza pública a cometer una masacre, otra masacre. ¿Por qué no se resigna que su tiempo ya pasó? ¿Por qué no nos deja hacer? ¿Por qué no deja hacer a esta patria feliz? ¿Por qué quiere despedir su otoño del patriarca con otra masacre, con otro genocidio? Usted está dando la orden. Ya sabemos quién da la orden. Y cuando pregunten quién dio la orden, Álvaro Uribe. Todos estos muertos, todos estos muchachos a los que hoy el ESMAD les está sacando los ojos y a los que están torturando y a los que están matando y a los que están disparando por la espalda son culpa de ustedes que incitan a la violencia de la fuerza pública. Y a los policías les pido, por favor, no disparen contra el pueblo. Ustedes son el pueblo. No hagan más caso a estas élites que toda la vida se han saciado con la sangre de la gente inocente para poder proteger sus intereses. Entonces, pónganse del lado del pueblo. No le disparen al pueblo. Recuerden las palabras de Bolívar. Maldito el soldado que dispara un arma contra su propio pueblo. Entonces, quiero llamar también a la bancada alternativa, a todos los congresistas, incluso a los partidos que han manifestado su deseo de no apoyar la reforma tributaria para que se manifiesten ante esta masacre. Tenemos que decirle a la comunidad internacional que en Colombia hay una masacre. Por favor, no olvidemos a la gente. La gente se siente sola, está desprotegida. No hay cómo protegerla. Los alcaldes no tienen mando sobre la policía y sobre el ejército. Y esto sinvergüenza del Centro Democrático, todo el día asusando al ejército y a los alcaldes para que militaricen el país. Y hemos visto ya pasar las tanquetas y los tanques haciendo alarde de la fuerza con un enorme presupuesto que no ha sido capaz de controlar el narcotráfico porque a los narcotraficantes sí les tienen miedo. O por dónde pasan esas miles y miles de toneladas de cocaína por sus narices sin que les digan nada. Pero contra el pueblo desarmado, contra los muchachos que están protestando con hambre y por el desempleo, sí atentan y sí se van contra ellos con toda la fuerza. Miserables. Sin embargo, reiteramos nuestro llamado también angustioso a la no violencia. No les demos papaya. Ya sabemos que consideran terrorista a un muchacho que tira una piedra. Ya sabemos que le disparan por la espalda a un niño que da una patada. No les demos más papaya. Por favor, cuídense, jóvenes. Esta lucha es larga, es sostenida. Tengan paciencia. Quedan 15 meses. Vamos a cambiar este gobierno. Vamos a hacerlo. En 15 meses se va este nefasto gobierno porque ellos son los vándalos, ellos son los terroristas, ellos son los que le han entregado el país a las multinacionales, ellos son los que le han entregado el país a los grandes capitales y por eso hoy la gente sufre hambre, por eso creció la pobreza, por eso hay gente que hoy no come las dos o tres comidas diarias, por eso hay gente que come una sola comida al día y aún así estos miserables quieren que se queden en las casas tranquilos como si no estuviera pasando nada. Esta indolencia la van a pagar en las urnas. Este país desangrándose, violentado, con más de 175 masacres durante este gobierno, con más de 776 asesinatos de líderes sociales en este gobierno, con 271 combatientes asesinados en este gobierno, toda esta sangre la van a pagar en las urnas y esa horrible noche, esa horrible noche va a cesar en marzo del año entrante cuando ganemos la presidencia en primera vuelta. Entonces, la tarea es cuídense ahora, no se hagan matar, no demos papaya, pero tampoco dejemos de protestar, no olviden que callar es entregar un permiso, un salvoconducto, una licencia al abusador para que sigan abusando de nosotros. Sigamos protestando pacíficamente, pero hagámoslo en grupos, inteligentemente, y unámonos, no tenemos por qué hacer mil marchas, una en cada barrio, vayamos a un solo sitio de concentración, en esa fuerza que podamos demostrar también reside la seguridad de todos. Y a las centrales obreras que por favor citen en un solo lugar una manifestación gigante de un millón de personas, eso impacta más que muchas manifestaciones chiquitas que son presa fácil de la fuerza pública abusiva que está hoy masacrando a nuestro joven. Da mucha lástima, da mucho pesar mirar estas fotos y fotos de niños y jóvenes estudiantes sin ojos, de jóvenes muertos, de jóvenes asesinados. No podemos seguir así, paremos esta masacre, por favor. Sabemos que hay decenas de jóvenes detenidos. Si los abogados de derechos humanos no llegan hoy a defenderlos, seguramente van a ser torturados o a ser desaparecidos, como ha pasado en otras ocasiones. Por favor, vamos a defenderlos. Nosotros nos prestamos, nuestras UTLs de toda la bancada alternativa tienen abogados, estamos dispuestos, listos a defender a todas las personas que están detenidas. Esta dictadura disfrazada de democracia tiene que caer, pero tiene que caer en las urnas, tengamos paciencia. Quedan pocos meses. A Iván Duque le digo, no sea indolente, no sea miserable. Quite la orden de dispararle a la gente. Los protocolos de las Naciones Unidas son claros. No puede haber uso desproporcionado de la fuerza. La gente no está armada. Por favor, no dejen que esto pase a mayores, que esta violencia escale a niveles de no retorno. Se puede convertir esto en una guerra civil. Sea inteligente por una vez en la vida. Una, retire la fuerza pública. Y por favor, retire también esa reforma tributaria nefasta. Porque viene la otra, que es la reforma de la salud. Y también vamos a protestar contra esa reforma nefasta, que acaba de privatizar lo poco que le queda a las redes públicas hospitalarias. Que va a imponerle un seguro a la gente para que la puedan atender. Quedan advertidos, si no retiran esas dos reformas, la gente va a seguir en las calles. Vamos a seguir, porque nosotros estamos en las calles también. Y a quienes no salen a protestar, respetamos su miedo, respetamos su pereza, respetamos su indolencia. Por favor, colaboren por lo menos en las redes sociales. Así deleguen en el vecino la responsabilidad de luchar por sus propios hijos. Por favor, colaboren de alguna manera. Este país tiene que volcarse a las calles todo, porque la indignación no puede ser de unos pocos. El peso de la lucha no puede recaer siempre en unos pocos. Esa gente que da la vida, que pone el pecho a las balas y a los gases del ESMAD, no puede seguir sola. Tenemos que salir también a protegerlos. Protegerlos es marchar a su lado. Nos seguimos viendo en las calles. Esto no para acá. El gobierno cede o cede. Esto es un pulso que no nos podemos dejar ganar de ese gobierno indolente y miserable de Iván Duque y Álvaro Uribe.